Kulu es una criatura extraterrestre cuyas características físicas y habilidades hacen de él algo parecido a un dios para los humanos. Sus principales seguidores y sirvientes son la semilla estelar de Kulu. En la novela En las montañas de la locura se dice que pequeños retoños de Kulu estuvieron en guerra con varias razas en un pasado lejano en el planeta Tierra. También lo adoran la mayor parte de los profundos seres mitad humano mitad batracio que habitan los océanos. Por encima de los primigenios están los dioses exteriores aunque el universo de Lovecraft no se presta demasiado a los escalones jerárquicos. Según sus seguidores humanos Kulu es el sumo sacerdote de estos seres. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. El vídeo que voy a traer hoy va a ser un poco diferente a lo que suelo tener acostumbrados. Ya que no os voy a traer ninguna casa encantada, ningún fantasma, ningún pueblo maldito, ningún crimen, ninguna leyenda, ningún vídeo sobre brujas ni personajes históricos sangrientos y terroríficos. Lo que os vengo a traer es un personaje de ficción bastante terrorífico llamado el Kulu que es una entidad cósmica creada por Lovecraft. Sinceramente es algo que me habían pedido ya hace tiempo pero bueno entre una cosa y otra pues no lo había traído y pensé que justo era el momento para traerlo. Este vídeo espero que no sea tan largo como el anterior y no pasarme demasiado con él. Así que espero que por lo menos este sea pues de una duración un poquito más sensata ¿vale? Si os gusta este vídeo ya sabéis dad un buen like, comentad lo que os ha parecido el vídeo, lo que creéis sobre este personaje, si os gusta, si no os gusta e indudablemente si os gusta el canal suscribiros. Dicho todo esto comencemos. Kulu es una entidad cósmica creada por el escritor estadounidense de terror Howard Phillips Lovecraft. Es representada por primera vez en el cuento La llamada de Kulu, siendo su título original en inglés The Call of Kulu, publicado en la revista estadounidense Bale Tales en 1928. Considerado un primigenio dentro de las entidades cósmicas, la criatura ha aparecido desde entonces en numerosas referencias de la cultura popular. Kulu es descrito como la convergencia entre un pulpo, un dragón y una criatura de forma humanoide. Se conocen como mitos de Kulu al universo literario de horror cósmico que principalmente está comprendido entre los años de 1921 y 1935 y desarrollados en torno a Kulu por el propio Lovecraft y otros escritores del círculo de Lovecraft. Las profecías dicen que cuando el ciclo cósmico termine, el gran Kulu despertará de su letargo en Relie y gobernará la tierra y destruirá a todo el que no mencione las palabras Kulu, Relie, Pinglu, Maglag, Walag, Fang, ante el gran Kulu. Que os la dejaré escritas porque sinceramente yo creo que no lo he dicho ninguna bien. Kulu también ha sido escrito como Tulu, Klulu, Klolong, Kutyu, Kuyult, Kutlut y un largo etcétera. Que os dejaré también por aquí escrito. A menudo su nombre va precedido por el epíteto, el grande, el muerto o el pavoroso. No existe acuerdo respecto a la pronunciación real del nombre de este personaje. Lovecraft transcribe la pronunciación de Kulutlu como Kulu. Esto en castellano sonaría similar a Klu, Klu. T-S-T-Yoshi señala sin embargo que Lovecraft dio varias pronunciaciones en diferentes ocasiones. Por lo tanto, esta pronunciación antes dicha pues no sería algo 100% fiable. Según Lovecraft, estas no son más que lo más cercano que el aparato vocal humano puede llegar a reproducir de las sílabas de una lengua extraterrestre. Mucho tiempo después de la muerte de Lovecraft, la pronunciación Kavulu se hizo más común y el juego de Kal of Kulu la hizo suya. Se especula con la posibilidad de que el nombre de Kulu provenga del árabe Kutil Hu, cuyo significado es él fue asesinado. Kulu es un personaje extraído de la literatura de Lovecraft. Lovecraft formó en alguno de sus relatos una mitología del horror basada en la existencia de universos paralelos y seres provenientes de ellos, entre los que se encuentra Kulu, que existieron antes del tiempo y cuyo contacto con los humanos tiene terribles consecuencias. Dentro de sus historias, el tema es el caos primordial y Lovecraft introduce la noción de que todo lo que conocemos tiene sentido únicamente dentro de nuestro espacio-tiempo. Cuando ocurre un evento que rompe con dicho espacio-tiempo, comienza la locura. Dentro de la cosmología conocida como los mitos de Kulu, Kulu es emblema, personaje central y una de las figuras más recurrentes, ya que es uno de los más poderosos y el más popular de todos estos seres, y desempeña un papel muy importante y central en el relato de la llamada de Kulu. Kulu es una criatura extraterrestre cuyas características físicas y habilidades hacen de él algo parecido a un dios para los seres humanos. Sus principales seguidores y sirvientes son la semilla estelar de Kulu. En la novela, en las montañas de la locura, se dice que pequeños retoños de Kulu estuvieron en guerra con varias razas en un pasado lejano, en el planeta Tierra. También lo adoran la mayor parte de los profundos, seres mitad humanos, mitad batracio, que habitan en los océanos. Por encima de los primigenios están los dioses exteriores. Aunque el universo de Lovecraft no se presta demasiado a los escalones jerárquicos, es decir, no tienen demasiada importancia. Según sus seguidores humanos, Kulu es el sumo sacerdote de todos estos seres. Lovecraft describe a Kulu en el siguiente extracto de la llamada de Kulu, en el que alude al aspecto de una efigie que representa al dios. No estaría traicionando al espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación, algo calenturienta de por sí, creía percibir en ella, de forma simultánea, las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura del ser humano. Una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos destacaba sobre un cuerpo grotesco y escamoso con unas alas rudimentarias, pero era el perfil general de toda ella, lo que resultaba más espantoso. Además, cuando finalmente aparece físicamente, se menciona que posee una piel viscosa y un tamaño tremendamente desmesurado. Sin embargo, parece ser que Kulu es capaz de cambiar la forma de su cuerpo a voluntad propia, así como extender sus extremidades retráctiles y tentáculos como lo considere más oportuno. Aún así, siempre es básicamente la misma forma. Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a las que se encuentran en nuestro planeta Tierra. Una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. De todos modos, incluso si su cuerpo físico es destruido por completo, cosa que es muy improbable que suceda, su naturaleza extraterrenal lo haría volver a formarse en horas. Fue uno de los conquistadores de la Tierra y dominó desde las profundidades del océano. Según la mitología, Kulu reposa soñando bajo un sello en la ciudad sumergida de Rilley, en algún lugar perdido del océano pacífico. El dormiente Kulu, al parecer, la fuente de la ansiedad constante de la humanidad, ya es capaz de contactar en sueños a los hombres y afectarlos a nivel subconsciente, incitándolos a la devoción o al suicidio. A lo largo del tiempo, su capacidad para aparecerse en sueños lo ha ido convirtiendo en un objeto de culto de una serie de religiones que se encuentran mayormente en la zona de Nueva Zelanda, Groenlandia, Luisiana y en las montañas de China. Así como de otros monstruos lovecraftianos, como los profundos hilos. Y los Migokulum espera escapar algún día, que sería el día de las estrellas que estén de nuevo en posición, con ayuda de cultos y sectas para volver a extender su poder sobre la Tierra. Siento que lo diga tan mal, pero es que no sé cómo se dice esto, os lo juro. Que aproximadamente significa en la ciudad de Rilley, el difunto Kulu espera soñando. En el verano de 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, registró un sonido desde las profundidades del Pacífico. El sonido parecía venir de un animal mucho más grande que cualquiera de los seres nunca ha visto. Este sonido fue apodado como blup. Muchas personas llegaron a considerar que este enigmático sonido como una evidencia de la existencia de Kulu, ya que procede desde la misma ubicación en la cual se supone que está la ciudad bajo el agua de Rilley. Y la realidad es que la coincidencia es realmente aterradora, sumando al origen inexplicable del misterioso sonido. Lovecraft concibió además una detallada genealogía de Kulu, publicada como Carta 617 en Selected Letters, en las que este ser es la figura central en torno a la cual se establecen los parentes, pero no por ser el más importante, sino probablemente por tratarse del dios primigenio más cercano a los hombres. En el relato El horror de Dunguish de 1928 existen referencias a Kulu, mientras que en El que susurra en la oscuridad de 1930 se sugiere que uno de los personajes conoce los orígenes de la criatura. Por otro lado, en la novela En las montañas de la locura de 1931 se menciona a las semillas estelares de Kulu, que combatieron contra la raza de los antiguos seres anteriores a la aparición del hombre. A la historia de Kulu, Lin Carter añade que tuvo tres hijos, fruto de un romance, o mejor dicho, un apareamiento, con la diosa It-Ya. Estos hijos son Gata-No-Toa, señor del volcán, y dios de la hundida, Mu-Iyotoga y Tojta, la abominación del abismo y Zot-Omoj. Horror de Ponapec. Brian Lumley incorpora a la prole de It-Ya un cuarto integrante que sería Ziya, que sería una hija secreta. Además, Joseph S. Poulbain agrega que Kulu tuvo otros dos retoños con su hermana Kasog, los llamados Nactosa y Noctolu. August Dertel, corresponsal de Lovecraft, utilizó el nombre de la criatura para identificar el sistema de relatos empleado por Lovecraft y sus sucesores literarios, los mitos de Kulu. En 1937, Derlet escribió el cuento El retorno de Hastur y propuso dos grupos de entidades cósmicas opuestas, que serían los benévolos dioses arquetípicos y los temibles primigenios o primordiales. Todos estos dioses están asociados a los elementos, pese a que, sin embargo, los trascienden. Los seres acuáticos son los que viven ocultos en las profundidades. Los del aire son observadores primarios más allá del tiempo y los de la Tierra son los horribles supervivientes de eones distantes. De acuerdo con el esquema de Dertel, el gran Kulu es uno de los seres de agua y guarda una antigua rivalidad con un elemental del aire, Hastur, el innombrable, que se describe como medio hermano de Kulu. Sobre la base de este marco, Derlet escribió una serie de relatos publicados en Weird Tales, recogidos en el ciclo literario de El rastro de Kulu, conjunto de historias cortas cuyo trasfondo es la lucha del doctor Laban Sreburi y sus asociados contra Kulu y sus terribles secuaces. Los siervos de Kulu son seres muy similares al mismo Kulu, pero muchísimo más pequeños. Seguidores y sirvientes suyos, al igual que su amo, pueden alterar ligeramente su forma física. Llegaron junto con su amo a la Tierra y la gran mayoría están encerrados con Kulu en Rillé, o en mundos muy muy lejanos como Alf de Varan, pero algunos de ellos están libres. Sirven a Kulu llevando a cabo sus deseos y han librado guerras con otros seres. Fue así como al llegar a la Tierra con él, lucharon con los antiguos y construyeron la ciudad de Rillé. En la novena, en las montañas de la locura, se dice que los pequeños retoños de Kulu estuvieron en guerra con varias razas en un pasado muy 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 lejano en el planeta Tierra. También lo adoran la mayor parte de los profundos seres mitad humano, mitad batracio que habitan los océanos. En la expansión secretos de Japón de la llamada de Kulu, se dice que si bien no tiene agentes activos en Japón, no los necesita debido a la cercanía del lugar con Rillé, influenciando sutilmente el estilo de vida y las aspiraciones de los habitantes con sus sueños. Ejemplos de estos son la obra de terror Greatulu en japonés, Dai Turu, éxito de culto entre otakus sobre un ser con tentáculos o la colección de muñecas verdirosas, Hello Kulu, de la empresa Nirio. La mercadería de dicha empresa se extiende a tapas para el baño, llaveros parlantes y máquinas de hacer gofres. La expansión sugiere el enfocar los ataques telepáticos de Kulu a soñadores con esta imagen chibi para aunarlo mono con lo horribilante. Las interpretaciones de Derleth han sido criticadas por el entusiasta de Lovecraft, Michel Houllebecq. Houllebecq critica a Derleth por intentar reformar la continuidad estrictamente amoral de Lovecraft en un conflicto maquiveo entre los estereotipos clásicos del bien y del mar. También en relación a las interpretaciones de Derleth, Hay que tener en cuenta que el acto de convertir a Kulu en el icono por excelencia de la mitología lovecraftiana ha desembocado en multitud de concepciones erróneas por parte de los lectores más novicios. Lovecraft concibió a Georg Sotog como cabeza del panteón, mientras que Kulu desempeñaría el rol de sumo sacerdote, con lo que en esencia sería una deidad menor y no mayor. Pese a que ni siquiera es uno de los dioses más poderosos, Derleth escogió a Kulu como mascota de los mitos por ser la deidad a la que Lovecraft describe con mayor grado de detalle, dotándole de una apariencia que, aunque tremendamente grotesca, resulta más mundana, tangible e inteligible que la de otros seres más conceptuales como Azazó o el ya mencionado Sog Sotog. Según el ensayo de Kulu, Mitos in Mesoamerican Religion de Richard L. Tierney, los aztecas habrían podido adorar a Kulu en la forma del dios de la lluvia Tlaloc. Tierney completa su postulado indicando que, a su vez, los mayos veneraron a Kulu en forma de otro dios de la lluvia Tlaloc. A pesar de ello, hay autores como Francis de Lany que defienden que Kulu sería un equivalente a Huichilopochtli, pese a ser esto algo muy, muy extraño y difícil de defender, dada la naturaleza de Huichilopochtli, comodidad solar sin demasiada vinculación realmente con el agua. Existen varios relatos donde Kulu aparece. Estos serían en las obras de Lovecraft, La llamada de Kulu, La sombra sobre Innsmouth, El que susurra en la oscuridad, y El túmulo, en colaboración con Theania Bishop. En las obras de Link Carter saldría La bestia en el abismo y Fuera del tiempo. La influencia del personaje también se extiende a la literatura recreativa. Los juegos de empresa TSR han llegado a incluir todo un capítulo sobre los mitos de Kulu, en la primera edición de Dragones y Mazmorras. TSR, sin embargo, no sabía que Arshkam House, que tenía los derechos del autor de casi toda la literatura de Lovecraft, había concedido ya la propiedad de Kulu a la compañía de juegos Chaoxium. Aunque Chaoxium estableció que TSR podría seguir utilizando el material si cada futura edición contase con un crédito de Chaoxium. TSR se negó y el material fue retirado de todas las ediciones posteriores. El artista Stephen Hickman creó una estatua de Kulu que se muestra en tres espectros. Lo mejor del arte fantástico contemporáneo se exhibe en la biblioteca John Howe de la Universidad Brown Providence. La araña pimoa Kulu debe su nombre a Kulu. Kulu es una de las tres criaturas Lovecraftianas que aparecen en el videojuego Scribblad Nouns. Existen varios juegos bajo presupuestos dedicados a Kulu. Buen ejemplo de estos son Kulu Save the World y Flap to Look. También es referenciado en juegos creados por fans que no están directamente basados en los mitos, como Pokémon Z o Micron, en el que un personaje no jugable duda entre obtener la dominación mundial o realizar ofrendas a Kulu. Por otro lado, en el juego Indie Paradis es en determinado punto de la trama el jugador debe escoger entre tres cupcakes, uno de ellos con sabor a Kulu. En el videojuego desarrollado por Games of Kulu para navegadores de internet de Necromino de Necronomicon Book of Death Names, el gran Kulu es invocado cuando las estrellas se alinean usando ciertas cartas. En cada turno quita puntos de vida y de cordura de cada jugador. Y si uno de ellos termina en estado suicida, no puede reponerse. En el juego Terrania aparecen varias referencias a los mitos. Al inicio del videojuego Agatha Canaive, al lado del edificio donde se crea la religión, hay un cementerio en el que, entre otras referencias, se encuentra una gran tumba con el nombre de Kulu, además de una pequeña estatua de un kramar. En la secuencia de apertura del capítulo Treehouse of Horror 24 de la serie de los Simpsons, Kulu aparece tomándote con Lovecraft. Esta secuencia fue dirigida por el director de cine Guillermo del Toro, gran aficionado a los mitos. También aparece la historia Kulu-Hesunheit, perteneciente al cómic Los Simpsons, Treehouse of Horror 19, donde también se referencia al libro de los muertos. Una tercera referencia a Kulu aparece en el capítulo 542 de la temporada 25, en el cual el personaje Dix escribe en su brazo escayolado el nombre de los personajes que querría que fuesen a verle al hospital, y curiosamente uno de ellos es Kulu. Pero ahí no acaban las apariciones estelares en otros juegos y series y demás de Kulu, sino que también aparece en otros juegos y videojuegos más, al igual que en mangas y animes y cómics, entre otros. Bueno, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado más que otros? ¿Qué os aparece este personaje? Si os gusta que traiga también este tipo de vídeos, por favor, dejadme en la cajita de comentarios que os ha gustado, o darle muchos likes o muchas visualizaciones. ¿Cómo vosotros creáis más conveniente? Para que yo sepa que realmente este vídeo os ha gustado y que queréis vídeos más de este tipo, aparte de los que ya os suelo traer, indudablemente. Muchas gracias y hasta la próxima.